¡Gracias! ¿Cuál es una resina histórica? ¿Cuáles son los elementos muy importantísimos en el colegio? Bueno, la institución educativa tiene toda una organización. Cuenta con un director, una subdirectora. Cuenta con cinco administrativos, dos auxiliares de educación. En el nivel primaria cuenta con once docentes y en el nivel secundaria cuenta con veinte docentes. ¿Cómo surge el nombre de Alfonso Garte? ¿Cuál es la historia, la reseña importantísima de este instituto? Bueno, si bien es cierto, este colegio nace en la calle Alfonso Garte. Y es una consecuencia de repente de cierta indiferencia que puede haber en el sentido de que los alumnos que empiezan a estudiar ahí en este colegio que empezó a funcionar en la calle Alfonso Garte, fueron alumnos que, bueno, no alcanzaron matrícula en otros colegios. Y por el afán de no perder ese año sus estudios, entonces es que surge el nombre de un profesor, como es don Alejandro Lujo Oropesa, quien es el patriarca de nuestro colegio, que él fundó este colegio, Alfonso Garte. En los cuarenta y cuatro años de fundación que tiene este colegio, ¿nos puede dar usted a conocer cuál es su fortaleza y debilidad del colegio que usted dirige, profesor? La fortaleza que nosotros contamos es que el personal docente, el personal docente es un personal muy especial porque estamos en contacto con alumnos también de alguna manera especial en el sentido de que gran parte de los alumnos provienen de sus hogares con ciertos problemas. Y en nuestro colegio, el personal docente que elabora allí, los cobija, les da ese afecto que probablemente falta por tal motivo a veces un alumno tiende a comportarse un poquito más, ¿no? Y además de las estrategias pedagógicas que les imparte, también les imparte su experiencia. ¿Quiere decir que ustedes brindan oportunidades a los alumnos que en otros colegios de pronto son retirados o por un comportamiento no adecuado, ustedes les dan la posibilidad de que sigan estudiando? Así es, en algunos casos sí. ¿Y cómo hacen? ¿Cuentan con el personal calificado para ello? Como les digo, la experiencia nos ha enseñado a trabajar con ese tipo de actividades. Otro de los puntos importantes dentro de lo que es el objetivo principal es la formación integral central. ¿Cuáles son los objetivos, señores? El objetivo de la formación integral, sí observo yo que se está logrando porque de tantas promociones que han salido de las aulas del Colegio Fonsugarte hay muchos que son profesionales y que están triunfando en la vida. Hay muchos que también son buenos ciudadanos. En cuanto al desarrollo de la metodología, los métodos, técnicas del proceso de enseñanza, ¿es múltiple? ¿Cómo se está dando ahí en el curso? Bueno, de acuerdo al nuevo enfoque pedagógico, ahora lo que prima es el desarrollo de capacidades. Las capacidades, lo que nosotros conocemos también con el nombre de talento. Y justamente durante esta semana en Ugartina se han desarrollado actividades como por ejemplo las olimpiadas académicas, más claro el que sabe más y se ha podido observar la participación casi en un 90% de los alumnos porque parece mentira, el alumno también de alguna manera llega al colegio estresado y entonces se ha visto bien claro cómo el alumno ahí ha participado y ha tratado, o sea, lo que se llama la competencia. Además también, en otra actividad que se desarrolló como es el campeonato de ajedrez e inclusive el jurado, un especialista en ajedrez me manifestó de que en el colegio había observado buenos talentos y eso es lo que vamos a nosotros a seguir cultivando. Bien, profesor. Siempre que hemos enviado oficios sí hemos recibido apoyo. ¿De parte de quién? Bueno, en este caso del consejo. ¿El municipio provincial? El municipio provincial. También en parte de la UGEL y así otras entidades también. Felicidades por su aniversario, profesor. Muchas gracias. Logramos que la gente.